Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo nos vienes, amor, me sangran las heridas que dejó y ayer me quedé sin ti. Cuando ven, buscaba en mi almohada, siempre buscaba, me ahogaba nula dentro ese dolor, ¿dónde está mi amor? Oh, cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin ti, sin ti. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui vivir, yo te viví. No, 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 no.